Amastigote de Leishmania ¿El que está ahí puntito? Sí ¿Redondo? ¿El segundo micrófono? Promascote De Leishmania, ¿no? Sí Está en la forma flagelar La forma flagelar El redondo es ¿Lo llamaste Ross? ¿Los chiquititos? Guayana 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 Amastigote ¿En el amastigote? ¿En el huesco o en el pector? O pector Amastigote es en el huesco ¿En qué parte de...? ¿En qué partes se encuentran? ¿En qué células? Generalmente es el macrófono Pero puede estar suelto Pero también puede estar suelto Entonces Pica, o sea, el pector Los abascotes O sea, van A los capilanes A la sangre Y ahí se distribuye A diferentes sitios Y puede llegar En ese caso De la puta y espundia Llegan las pocosas Si sería, o sea Una especie Visceral Entonces Llega a diferentes Tardos del cuerpo Pero en el caso De nosotros Paligar Sonalmente Digamos cosas Y a la piel Entonces En el vector ¿Qué se encuentra? ¿Qué pasa? Toma este vector O sea Esa lámina ¿En dónde se encuentra? ¿De dónde ha sido ahí? ¿Esta? ¿De vector? El vector Ocultivo Y este El huésped O sea Que desmania Es una enfermedad Una parásitos De taxemia O sea Necesita De un vector De un vector Para hacer O para reproducirse ¿Dónde hay una desmania? En el Perú En la parte Se va Muy bien ¿En la costa Habrá? No Muy poco Salvo que la Gente Que ha ido A la selva O a la sierra Se ha infectado Se ha infectado Y viene a la costa O vive a la costa Y ahí Se ha infectado Pero no O sea La desmania Es de los Andes Y la sed Y ahí ¿Con qué nombre se conoce En el tronco? Con el nombre De puta O expungio Esa enfermedad ¿Legó antes O después De los Descubres? Después No, antes 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 ¿Cuál es la Evidencia? Ahí están Los coajos Que representaban Esas Todas De lesiones En los coajos De cultura De la cultura Muchitas Y mu Entonces Hay que ver O sea La fase A Mastigote En el Tejido Del Oeste Y la fase De un Mastigote O Flágenal En el Vector En el Vector O Cultivo O Cultivo O Cultivo Entonces Mastigote Acá no Hay Mastigote Hay Un Redondo A veces Se ve Un Circulares Un Poquito O sea O sea O sea Pero acá No Hay Redondo Sí Es Mismo Así Es Otro Sí Esto es Otro Acá se ve Al menos De un Arroz Mira Esto es Un Arroz No Parece Chilinito 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 ¡Gracias!